la empresa arandina vidriera arandina se encuentra fabricando mamparas de esta forma quiere dar una solución a esos establecimientos que dentro de poco tendrán que hablar por eso nosotros tenemos con todos nosotros a josé manuel velasco responsable de compras y tienda de vidriera arandina hola jose qué tal buenos días bueno en un primer lugar sí que me gustaría que me contarás como que habéis visto en el mercado para ver que teníais que apostar por las mamparas bueno nosotros en principio nos ha venido un poco por una necesidad de consulta de nuestros clientes que necesitamos mamparas para aquí para allá y entonces nos hemos lanzamos un poquito al bien la cuestión es que cuando se dio el estado de alarma marco pues durante tres semanas todo el mercado se posicionó al producto del metacrilato entonces la verdad que nosotros tenemos metacrilato y poliparmato pero en muy pocas capilades no tenemos que estar presentes y es más bien la cantidad de invitación a los clientes entonces durante tres semanas estamos haciendo más para que el aporte de más que el sector de metacrilato y más que la cantidad de majes no nos ocupamos ni lo más mínimo porque nosotros que nosotros nos dedicamos a lo que 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 nos dedicamos por el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya mismo está escaseando o ya está subiendo en una subida. Pero el problema es que no lo utilizamos. Entonces, a partir de estas tres semanas, pues ya cuando empezaron a abrir a la industria, empezaron a ayudar a consultar para darle una solución. Necesitamos más barras, tal y cual, y muchos clientes nuestros mantenían el metaculato. Lo que teníamos se nos ha aportado. O sea, que ahora mismo es que faltará metaculato. Entonces, a partir de esto, pues, un día de semana, yo estuve escuchando cómo funcionábamos esto. Y tampoco me gustaba mucho el metaculato, porque no necesitas que nada recomendaremos. Y nos hemos ido a unas mamparas, lógicamente, de nuestro producto. Entonces, en principio, hemos ido a por unas fases. No sé si la veis ahí. Sí, ahí la vemos perfectamente. Gracias. 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 Esto pues puede ser a la, pues yo te sé, un 2 o 3%, pero eso no quiere decir que mañana sea un poco día, si esto dura pueda ser un 20 o un 30 o un 40. Pero bueno, de momento vamos a tener que seguir con ello por el problema de existencia metacelar que se va a la operación. ¿Qué establecimientos podrían hacer uso de estas mamparas? Por ejemplo, todos nos viene a la cabeza imágenes que hemos visto de restaurantes en los que la hostelería está dividiendo las mesas. Cuéntanos, ¿a qué público va enfocado? Pues va enfocado a todo público que tenga que atender al cliente. Tenemos que poner una protección al COVID. Si estamos dos personas en mi salida, ahora mismo tú y yo, si no fuera vía sistemática, pues tendríamos que tener esa mampara. Entonces, ahora mismo nos han pedido muchos de seguros, de cosas de lavandería, de cosas buenos, todos los que abrieron el circuito, cuando se levantó un poco el tema, nos ha venido la lluvia esa. Ahora ya cuando se habla de la hostelería o algo más, ¿qué le hacen falta? Para todos. Mostradores, bueno, es que este es para todo. ¿Cómo puede la gente encargarla? No sé si las tenéis ya, estas 500 pueden ir a la tienda o a la fábrica y adquirirlas o cómo vais a funcionar. ¿Cómo, perdona, te has dicho? ¿Cómo pueden los dueños de los establecimientos adquirir estas mamparas? No sé si las tienen que encargar, si tienen todavía alguna para poder comprar ya o cómo lo vais a hacer. Pues, como lo digo, tenemos estas estándares ya en disposición, que se aportarán rápidamente, tenemos que hacer más en su vida, pero ir a la web, si pueden dirigir a los teléfonos nuestros, simplemente ir a la dirección nuestra web y directamente hacer el procedimiento. Nosotros mandaremos ya todo lo que hemos comentado de tener las dimensiones y el esto que tenemos y en función de como tenemos más forma, muy rápida de esto, en función de que seguimos, seguimos realizando más seguidamente. Pues, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de esta iniciativa que seguramente, ya nos has comentado, será el futuro. Muchísimas gracias. Venga, nada. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vaya.